Muy buenas a todos estamos en Dowless y es que tenemos nueva información Este año he decidido subir Dowless porque llevo tiempo ya jugándole desde que sacaron el modo escalada y demás Le estoy dando durillo y he dicho venga pues a partir de ahora a darle duro Así que bien os comento nueva información vale tenemos cosillas nuevas que nos van a implementar en un futuro Así que vamos a ir viéndolas poquito a poco vale Estamos en el mapa de desarrollo y aquí tenemos más actividades Bueno más actividades en el cual ya sabéis nos metieron en el modo escalada En este modo escalada ya sabéis que tenemos al Magikarion aquí el cual pues bueno Vamos ahí luchando contra Valla Bregemuda hasta llegar a este Pero que ocurre que aquí en Blaze Escalation los dicen que se viene uno nuevo Dice tornos de escarlata arden en los cielos distantes suaves pero violentos La escalada se está calentando con un nuevo conjunto de islas y desafíos que vendrán esta primavera Blaze Escalation mezclará la fórmula con las nuevas variantes amplificadores y armas legendarias de Vegemude Es decir nos van a cambiar el modo escalation en primavera vale Van a meter un nuevo Vegemude o al menos lo van a cambiar por uno de fuego Y claramente hay que subirlos muy contra el fuego sobre todo fusión y cosas de esas os lo recomiendo Y bueno para nosotros aquí en España sería como para marzo vale La primavera para nosotros empieza en marzo Así que en vuestro país calcular dos o tres meses y más o menos es lo que nos queda de escalada con el Magikarion Dicho esto nos podemos ir a la siguiente zona porque aquí ya no nos cambiaban absolutamente nada más vale Bueno lo único que decir que nos van a abrir la tienda vale consumibles para carneros Y si tus bolsillos están cargados de carneros buenas noticias Slayer Marcus Boehmel estimado Borusun de Ramsgate Madre mía pero todo tendrá algo para gastarlos Vale aquí básicamente la traducción es un poco meh vale Pero lo que nos viene a decir esto es que van a abrir la tienda de cosméticos vale para poder comprar cosméticos El día 30 de enero o sea que ya queda poquito chavales Si tenéis moneditas y demás irla guardando porque seguramente la necesitéis Ya veremos a ver que nos piden para comprar los tónicos Aunque bueno yo los que ya veis tiempo jugando como yo tendréis ingredientes de sobra con lo cual a lo mejor ni os haga falta Pero bueno los que estéis empezando ahora si queréis conseguir tónicos mucho más rápidos pues aquí los tendremos ¿Tendrán nuevos? ¿Serán distintos? Lo veremos De aquí nos pasamos a lo que viene es a los eventos y pases de caza vale En los eventos y pases de caza tenemos dos cuestiones Enlace de los santos Enlace de los santos Que tu vínculo nunca se rompa Size, bonda, vida y amor a Ramsgate este 13 de febrero de 2020 Esperan nuevos cosméticos, decoraciones románticas de la ciudad Y nuevas misiones de contrato para llevar a cabo con tus amigos Es decir que para San Valentín el día de los enamorados y esas cosas Pues nos van a meter un pequeño evento como es tradicional en ellos Para que podamos conseguir alguna cosilla, alguna decoración y ya sabéis Alguna cosa de paganini, paganini Bueno luego por aquí también tenemos el nuevo pase de cacería vale Es otra cosa de la que nos tocan Y a lo cual aquí si viene algo épico porque nos van y nos dicen Durante décadas un grupo de cazadores vivió en los trópicos altos muy lejos del Ramsgate Ahora con las turbulencias de las tormentas de escalamiento Están reapareciendo y también lo es su moda mortal No todos los asesinos entran en la refriega con gritos de guerra Estos pueblos solitarios prefieren el subterfugio y los sigilos para derribar a sus presas Este nuevo handpass pase de cacería es de aquellos que prefieren las sombras Ojo porque aquí nos dice algo muy interesante y es que en el pase de cacería Eh... como que van a ser como de asesinos ¿no? Una especie de temática de asesinos en la que como veis aquí tenemos Te diría que es una espada pero realmente no es una espada Yo creo que pudieran ser incluso unas dagas ¿Vale? Que el nuevo arma que nos metan sean unas dagas Que como veis aquí en el perfil se ve como claramente una serpiente Está abrazando ¿no? Enrollada en una hoja Y aquí lo que hay dos serpientes ¿vale? Visto de frente se ven dos serpientes Una de izquierda y una de derecha Las dos entrelazadas Y una especie de hoja Porque si fuese una espada le faltaría como la empuñadura Y yo creo que van a ser como una especie de dagas En la que tú... como los puños ¿no? En la que tú metes los golpeadores ¿no? Que tú metes la mano Y... y... una daga Que haga un poco la competencia a las hojas encadenadas No lo sé, no lo sé ¿Vosotros qué pensáis? Ponedme en los comentarios Vale, dicho esto De aquí no tocan nada más ¿vale? Excepto el Aetherpunk El Aetherpunk que básicamente lo que nos comentan es que El punk no está muerto El próximo pasaje de caza Hará brillar a los jugadores con el zumbido del neón Conviertete en las... Destroz... ¿eh? Convierte las islas destrozadas en tu propio delirio personal Palitos luminosos y todo Aetherpunk evolucionó en la nostalgia Me mola cuando digo Aetherpunk Evolucionó en la nostalgia de una época pasada Las tendencias han dado vida a este estilo de... Prevalencia antes de la agitación A este estilo que prevalecía antes de la agitación No se lee, no pasa nada Lo intentaremos leer en alto Es difícil muchas veces Si no lo habéis practicado ¿eh? Ya os lo digo yo Infunciéndole nuevas tecnologías Y a Aether Los estilistas lo han llevado a otro nivel Bueno, básicamente lo van a poner Eh... aspecto de... de punk ¿Vale? O sea que como veis ahí nos van a poner la cresta Los leones por el cuello y demás Y no sé si nos mandarán un traje entero O solo será parte de cabeza y demás Tendremos que irlo viendo Vale, dicho esto Salimos de aquí porque de aquí no nos tocan absolutamente nada más Nos vamos a social y personalidad En social y personalidad Simplemente nos toca la renovación del Ramsgate ¿Vale? Y lo que nos dicen que le van a dar un pequeño lavado de cara Y que bueno, pues me imagino que a los... Bueno, imagino no Nos dicen que a los NPCs lo van a cambiar de un lado a otro Es decir que van a reorganizar el Ramsgate Seguramente Al poner la tienda de cosméticos y demás Quizá nos lo cambien todo de un lado a otro Cambien los NPCs Ya sabéis que En el último movimiento que hicieron por ejemplo Que nos vende los repetidores ¿no? Las pistolas y las granadas y demás Le tenían una esquina Le cambiaron al centro con todas las armas Así que posiblemente han dado otro movimiento Y cambien las cosas Veremos a ver No ponen fecha Simplemente pues bueno No lo cambiaran próximamente En un futuro De aquí nos vamos al universo en expansión El universo en expansión Nos dice un anuncio súper importante Y es la plataforma de móvil O sea Ojo con esto porque a mí personalmente Me va a venir de maravilla Ya que yo por desgracia viajo mucho Y sobre todo los fines de semana Y los eventos normalmente los ponen para fin de semana Hay cosas así Y pues bueno No tengo el tiempo para conseguir las cosas que normalmente ponen Pero claro Si puedo vincular la cuenta en mi móvil Ojito con eso ¿eh? La versión de móvil de Doubles se encuentra actualmente en la fase de concepto inicial Imagínense Matando sobre la marcha Carga a tu alcance Un pequeño Icónico de Doubles en la lista de aplicaciones Icónico no Un pequeño icono De Doubles en la lista de aplicaciones Esto amigos Slides Es realmente el futuro Yo os digo una cosa La competición de móvil O sea Es que un móvil lo tiene ya cualquiera Si Si de verdad pensáis Como agrandar una comunidad de Doubles Realmente es esto O sea el futuro es ponerlo en el móvil Para que todo el mundo pueda jugar Y tener en cuenta que Doubles es gratuito No hay que pagar por comprarlo Con lo cual Si lo metes en el móvil La cantidad de gente Que se puede Unir a la comunidad de Doubles Es bestial Si lo meten como Como han hecho hasta ahora Para que cualquier plataforma ¿No? El Crawford No me acuerdo que se llama Cuando combina las plataformas Si Si realmente se pueden combinar Todas las plataformas Tanto de móvil De Switch De 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 Playstation De Xbox Como de PC O sea eso es Una locura Es una cantidad de gente Que puede llegar a entrar a Doubles Impresionante Bien Pues de aquí simplemente Bueno simplemente A ver Móvil Yo creo que esto es un Un anuncio súper importante Para ellos Y para la comunidad Y de aquí nos vamos A lo último que sería El combate profundo Bueno el combate profundo Nos dicen que va a venir Un nuevo gigante Que ya bueno Por un lado Nos lo han avisado Del con la escalada Dice susurros Han estado circulando De algún De algo nuevo Algo grande Algo con un fuego Primitivo Parpadeando Detrás de sus ojos Manténgase alerta Slayers Y aquí nos dejan intuir O al menos a mi me ha parecido Si no ponerme a los comentarios A ver que os ha parecido El cuerpo evidentemente No se ve Simplemente se ve La imagen de los ojos Y la cabeza Pero la cabeza Me ha parecido Como al Reza Kiri Así como para arriba Con cuernos Y demás Lo que si estamos seguros Es que va a ser de fuego Será uno nuevo Porque cada vez que nos meten Alguien en la escalada Y será dentro de unos meses Así que va a ser Un nuevo Begemuth Eso segurísimo Va a ser de fuego Ahí lo tenemos claro Así que Voy a ir contra el fuego Irla subiendo Y bueno Pues yo creo que ya Dicho esto Nos podemos ir A ver que nos faltaba Por aquí Al combate profundo Y ya está ¿No? Ya lo tenemos todo Ah bueno Si Quería comentaros una cosa más La octava arma Como ya os he dicho Y por lo que nos han enseñado Con lo de las serpientes Yo creo que van a ser las dagas Si os recordáis El arma número 6 Fueron los repetidores hostienses El arma número 7 Los golpeadores de Aether El arma número 8 Dicen que está en progreso ¿Pueden ser las dagas? Nos han comentado Que con la escalada Hay unas tribus Que viven en el norte En el trópico Y que debido a estas Islas de escalada Y demás Están volviendo a aparecer Nos van a meter Un pase de cacería De asesinos ¿No? Básicamente Lo que nos han dicho Gente que se oculta en las sombras Que le gusta atacar desde las sombras Así que yo creo que Las dagas Cobran mucho sentido Esto evidentemente Es todo especulación No lo sé Pero por la imagen que han puesto Y por lo demás Yo creo que quizá Unas dagas Un ataque incluso Más rápidos Que las hojas encadenadas Que rompan más partes O con mucho más daño Y niente El rollo pica No lo sabemos Todo esto es especulación Espero que os haya gustado Y yo creo que más información A partir de ahora En el canal sobre Daulness Espero ser más o menos riguroso Subir 2-3 vídeos mínimo A la semana Voy a hacer un montón de guías Y bueno Poco más que deciros Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao